Ojito mi gente, como conocéis a Alfonso Aruz, los que lo conocéis desde hace muchísimos años, es un hombre, un presentador que no tiene pelos en la lengua y que ya está empezando a cansarle un poquito todas las cosas que está diciendo últimamente a Ana Rosa, haciendo alusiones a compañeros que se van a otras cadenas, en fin, cuando realmente el que está ganando las mañanas es él, en la franja estrictamente coincidente entre Ana Rosa y Aruz, es Alfonso Aruz de Aruzeros el que lo peta, no es que esté por encima un poquito, no, 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 lo peta, ¿vale? Bueno, dicho esto, la sentenciadora réplica de Alfonso Aruz a Ana Rosa por lo que afirma de su programa. Alfonso Aruz responde tajante a las palabras de Ana Rosa Quintana sobre el disputado liderazgo entre su programa y Aruzeros, el programa de Ana Rosa se despedirá de los espectadores con una media del 17% de share, cuota pantalla, es decir, y 462.000 espectadores en su decimonovena y última temporada. Eso significa que el longevo magazine de Telecinco ha revalidado su liderazgo en su franja, pero lo cierto es que el programa de Alfonso Aruz en la sexta con el que compite en el primer tramo ha conseguido dar el sorpaso a la mesa política de Ana Rosa Quintana en los últimos meses. Es decir que en el rato que coinciden Alfonso Aruz y Ana Rosa Quintana en la mesa política, él está por delante, ¿vale? Sin embargo, en el encuentro con los medios que se celebró este jueves, la veterana presentadora declaró que no se pueden comparar ambos formatos. El nuestro dura cuatro horas y media y Aruzeros es un programa que no es un magazine de actualidad, es otra cosa. No competimos en la misma liga. Evidentemente está como desmereciendo al programa de Alfonso Aruz. Alfonso Aruz nunca ha hecho declaraciones en contra de Ana Rosa, pero claro, no lo hagas en contra mía, ¿no? Alfonso Aruz dirá, vale, pero no lo hagas en contra mía porque la comparativa a ti te la dan otros periodistas y tú estás comparando. Al final tú eres la que estás decidiendo comparar. No estás siendo políticamente correcta, nunca mejor dicho. Yo creo que Ana Rosa aquí tendría que haber dicho, no, no, yo no me comparo con compañeros, Alfonso Aruz es un gran trabajador, un gran compañero, lo hace genial, lo está petando y hubiera quedado tan bien, ¿no? No que al final está diciendo, no jugamos en la misma liga, no tienen actualidad, no tienen los mismos formatos, no dura tanto, como desmereciendo, como diciendo, claro, es más fácil en una hora y media hacer esas audiencias que teniendo cuatro horas y media. Sí, pero lo cierto y verdad que en la hora y media o dos horas que coincidís, él te sobrepasa y seguramente la temporada que viene se alargue a Aruzero porque va genial. Seguramente poquito a poco se vaya alargando. ¿Por qué? Pues porque es un formato que está cuajando muy buenos datos de audiencia, siendo la que va por detrás, siendo la segunda cadena de A3 Media y está por encima del propio Espejo Público. Y, por supuesto, Cana Rosa. Bueno, unas palabras que han tenido una respuesta inmediata por parte de Alfonso Aruz en las declaraciones para la vanguardia. No, claro, somos el nodo o un documental de la dos. Con ironía, ¿no? Ha comenzado ironizando. Somos el programa que mayor número de noticias de actualidad ofrece con muchísima diferencia cada mañana. Es verdad que las noticias de Alfonso Aruz y su equipo son más ligeras. No toman un tema y pim, pim, media hora hablando de Ana Obregón, tres cuartos horas hablando de Ana Obregón, tres cuartos horas hablando de Rocío Flores, como se ha hecho en los últimos años. No. Variedad, actualidad, ligero, pim, pim, ahora esto, ahora lo otro. Y no se ceban con una noticia media hora. Ahora, a mí el rollo ese sí me gusta, ¿vale? Bueno, y sin haber tenido que rectificar nunca una información, defiende, rebatiendo así a Quintana, que es verdad que han tenido que rectificar muchas noticias. También es importante esto, ¿eh? Es más, hemos obligado a los magazine clásicos a ponerse las pilas y romper las escaletas cerradas que preparaban un día antes en función de los temas que les habían dado audiencia previamente, comenta el comunicador catalán. La liga es la misma. ¡Qué tontería! Todos jugamos en la misma competición, la televisión, ¿no? Solo que nosotros lo hacemos con un presupuesto muy inferior y con menos medios. Es que, para colmo, el tema de los zaskas de Aruz son míticos, ¿no? Bueno, Alfonso Aruz lidera cuando ya no se emite nuestro programa y tirando del morbo de suceso. Además, Alfonso Aruz se vanagloria de sus resultados notablemente superiores a Telecinco en estricta coincidencia. Hay 2,3 puntos de diferencia respecto al principal competidor. 2,3 puntos es una destialidad y, sobre todo en esa hora, Telecinco, ellos lideran luego cuando ya no se emite nuestro programa y tirando del morbo de suceso de Isa Pantoja y El Corazón. Pero a la hora de las entrevistas de peso y los temas que teóricamente dan prestigio, pues ya ves, los gustos del público van cambiando. Asevera el presentador es lo que es un palo para Ana Rosa Quintana. Y no se ha quedado ahí, pues Alfonso Aruz también ha señalado falta de creatividad y es que es verdad que llevan anclado en el mismo formato muchísimos años y por eso al final, aparte de que han aprovechado a Ana Rosa se va, de que tengan que cambiar cosas. Porque es que yo veo el programa de Alfonso Aruz y es como más moderno, más actual, con más movimiento, más ágil y el de Ana Rosa es un poco más... La verdad que como dijeron los de Sálvame, ¿no? Todo sentadito, con calma... Ahora habla tú, ahora habla tú. No sé, le falta chispa, ¿no? Bueno, y no se ha quedado ahí Alfonso Aruz, la última gran innovadora de las mañanas fue María Teresa Campo. Esto es un palo duro porque ahí María Teresa Campo tuvo muchos años de pique sano en cuanto a audiencia contra, en este caso, Ana Rosa Quintana. Y esto es un pique que está mandando Alfonso Aruz potente, ¿eh? También nadie ha inventado nada, cero, mover la tertulia política que se emitía a las dos, a las nueve de la mañana no es innovar, es simplemente cambiar el horario. Lo mismo pasa con los sucesos o el corazón. La Campo fue la última gran creadora y con una ironía y una sonrisa únicas, un programa puede estar muy bien hecho y escaletado técnicamente, pero no haber inventado nada. Si bien, Aruseros, el programa matinal de la sexta que dirige y presenta Alfonso Aruz ha cerrado este viernes la temporada como líder indiscutible de las mañanas y con récord histórico de audiencia al alcanzar un gran dato 17,8% de cuota de pantalla, el programa ha batido récord hasta conquistar su franja de misión con una media de 400.000 seguidores, con una media de 400.000 seguidores. Es una bestialidad para ser por la mañana, insisto, no os ancléis en el millón, el millón tan famoso, que por la mañana el que tiene 400.000, 420.000 es rey. Es lo que hay, ya os digo, 462.000 tiene de media Ana Rosa en las 4 horas y media, 5 horas que dura, ¿vale? Pero es que estamos hablando de 400.000 en la coincidencia que tiene con Ana Rosa en esa hora y media, 2 horas, que tiene solamente Alfonso Arus. Que yo me imagino que en la próxima temporada, no lo he leído en ningún sitio, pero seguramente se alargue. Y ojalá se alargue y le eche la pata porque, oye, nos están mostrando cosas nuevas, nos meten videítos también de TikTok, videítos modernos, cosas curiosas. Hablan de todo un poco, ¿no? Y yo creo que también la gente está deseosa de ver cosas nuevas. Y creo que aquí Ana Rosa ha estado muy mal. Creo que no debería haberse dejado engatusar por los periodistas que le preguntaban en la rueda de prensa por Alfonso Arus. Y en este caso, Alfonso Arus demasiado ha tenido que aguantar ya con pollitas civilinas hasta que ha dicho, oye, ya está, ¿no? Vamos a decir verdades. Tú me has dicho esto, esto y esto, y yo te respondo a esto, esto y lo otro. Y ya está. Y yo creo que ha estado bastante correcto. Muy bien por él. Me alegro que le esté funcionando porque creo que sin hacer mucho ruido se ha cargado la mañana, al menos en la primera franja de la mañana de Ana Rosa. Y ha sido pues por su gran trabajo. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.